bueno chicos como están sean bienvenidos una vez más a mi canal chicos yo sé que he estado demasiado inactivo yo les tengo una una pequeña explicación que había estado pasando en el canal como muchos sabrán muchos de los que me siguen en las redes sociales ya sea instagram o facebook sabrán que fui operado hace poco tengo todavía como pueden ver parte de las operaciones más abajo tengo más todavía que tengo que estar sonando entonces no podía estar en las dos plataformas como estar haciendo vídeos y estar haciendo esto y tenía que dedicarme un poquito a algo entonces esa era la razón de que estaba inactivo estoy muchísimo mejor ya ha pasado como 1 o 2 semanas desde que me operaron entonces estoy muchísimo mejor así que vamos a volver con todo al canal espero recibir todo su apoyo yo sé que he estado demasiado inactivo como digo me da que la gente haya pensado que otra cosa mala pero era por eso era simplemente por eso mi gente así que nada ya saben síganme en las redes sociales para que se enteren de todo y tampoco se olviden de seguirme en facebook que estamos en directo todas las noches o bueno desde el día y de la noche tanto que estamos trayendo mucha variedad de juegos a las páginas de los directos así que nada chicos dicho esto espero que disfruten del vídeo que se la pasen realmente bien un beso enorme y nos vemos guapos hasta la próxima una vez Jajajaja Ahí va la mía No tienes que tejer tus números en las ventanas wey Hay gente aquí, eh Hay otro en Si, hay otro más a la derecha ¿Eso ve alguien? ¿Veste por elqueer o no? ¿Vas a ver por ti, Pop? Me he cargado como que viene gente Han ido por derecho El que está aquí atrás Ya se movió La perra el genidioso Me da perra Conquidioso Me estoy bajando Para la izquierda Para la izquierda Aguanta, aguanta Enemies ahead ¿Vale? ¿Para atrás? ¿Cayó? No, güey No, güey Ay, qué suerte, güey No estaba portada de rifle, güey Fallan las estrellas, ponle yosha Uy, están fallando las estrellas, güey Te están falliendo a ti A ver, manden mil Es muy lento, es muy lento, güey Aquí está muy lento, pero un poquito menos Me está subiendo un chinde Güey, a mí me regresó Estamos aquí con la laranja, la baraja La laranja Este güey La baraja, la baraja, la baraja ¿Está tirado o qué? El otro se fue en el otro Se fue un buggy Abarró un buggy se fue El siempre sucio Aquí está mira Vamos por el del fondo Por la derecha o izquierda Ahí está Hay una aquí a la derecha Uy Ahí va Tenía Tenía Si El desplendente ¿Verdad? Un bot 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 Pero es por el sonido del motor Del trailer y eso Estaba lo tirado ya, estaba lo tirado Voy a ver, voy a ver después por qué tanta... O sea, por qué les gusta andando el trailer Se cayó un niño, niño Están tocados, están tocados Eh, amigos, ¿si me ayudan, güey? También Eh, amigos, ¿si me ayudan, güey? ¿Ya ves? ¿Dios, Pinky? ¡Poderosísimo! ¡Dios, Pinky en la house, bro! El arma se quitamos Ahí viene, ahí viene, por la derecha ¿Qué viene? ¿Qué viene? Entra zona, entra zona No, no se ha visto, no se ha visto Sí, sí, deja que entre zona, deja que entre zona ¡Entra zona, papito! Deja que se cure, deja que se cure, ñaña! Vamos, vamos, a ver, mamá Está bien, enfrente, niña, tranquilo Enemies ahead Está disparando el trailer Ay, ay, ay Me ha matado, loco Tengo uno por aquí, eh Tengo uno por aquí, eh Está malo No se ha hecho nada Ay, papito Te me cuidas, Crrk Ok, ¿con esos tienen gente todavía, chicos? Mmm, no Esas La derecha va a dar uno Está curando Subele 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 Subele, que está curando No, la... ¿Qué es? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, bro? Ay Gente que enfrente A perro, saco Cuidado Cuidado Pero fake Agente Es bien É Entonces, no, es quá diferente ¿está tan bonito? ay 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 están captados por aquí ¡Vamos y a los enemigos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! ¡Si me quemaron tu perro! No, ya no tenía vida Ya no tenía vida, loco Venga, está muy bien